Estimados amigos de YouTube, algunos de ustedes me han pedido que muestre la manera en que forro una plataforma, o base como le llaman en algunos lugares. Tengo una muestra de lo que recientemente hice. Esta era una plataforma parecida a esta. Ahora le quité el brillo, el esmalte con thinner y luego con esta cuchilla, que para que pueda rascar el esmalte se debe de dar chaira y luego doblarle el filo. Para que al voltear el filo, en este caso hacia la derecha, con facilidad yo pueda rascar la suela. Una vez perdió el esmalte, la que hice por cierto era blanca, pero pintada de negro, entonces quedó blanca. En este caso esta es totalmente negra, quedaría siempre negra, pero lo que hay que quitarle es el esmalte. Una vez le quitamos el esmalte, entonces podemos comenzar ya a forrarla, porque primeramente se le echa pegamento. Lo hice con pegamento amarillo, que es este. No se se distingan bien que es amarillo. No lo hice con pegamento blanco, porque este se adhiere rápidamente y pega bastante en este tipo de materiales. Entonces, como cuando uno está forrando, puede hacer que de repente no quede bien, hay que despegarla y volverla a pegar. Por eso es que lo hice con pegamento amarillo, porque este fácilmente se despega. Es decir, que el pegamento amarillo no es como muy bueno para trabajar esta suela, pero en este caso sí, porque me permite pegar y despegar. Por supuesto que venden plataformas ya solo para forrarla. Por ejemplo, tengo una aquí que es de madera. Y esta plataforma sí se pone como está, porque está barnizada. Pero venden de una plataforma que tiene esta superficie, igual aquí, en esta parte lateral, sin ese barniz. Entonces, y esa es para forrar. Viene sin suela porque luego después se le pone la suela. Entonces, es preferible trabajar con plataformas que ya están hechas para forrar, que no tienen brío en esta parte. Plataformas que no tienen pintura o algún grabado en la superficie, sino que vienen exactamente para eso. Pero como yo no tenía una, parecida a la que me habían pedido, por la altura y por el diseño, entonces decidí forrar una de estas. Que no están hechas para forrar, pero si se le quita el esmalte, dije, entonces se pueden forrar. Bueno, hay otro tipo de plataformas como esta, por ejemplo. Estas ya vienen decoradas, no hay necesidad de forrarlas. Pero en ocasiones, uno quiere cambiarle el color a la plataforma y es cuando entonces, pues, hace lo que yo hice. Esta es la plantilla con la que forré la sandalia que les estoy mostrando. Como ustedes ven, esto hay que trabajarlo. Hay que dibujarle los surcos, que son de rojo, porque la base es blanca con rayas rojas, que son precisamente las que están señaladas aquí. Después se extraen las piezas, pieza por pieza. Y aquí tengo algunas. Quedan así. Es un poco complicado. Pero debe hacerse de esa forma si queremos, si queremos los resultados. Entonces, estas piecitas, estas piezas largas, se pegan sobre el material con el que se va a cortar. Y una vez pegadas, con pegamento, pero semi pegadas, digamos, se cortan. Y se hace eso para que no se muevan. Bueno. Dicho esto, vamos a pasar a lo que ustedes quieren saber. ¿Cómo logré obtener este patrón? Veamos esa parte que es la razón por la que estoy haciendo este video. Vean cómo se hace. Lo primero que haremos es señalar el centro de la plataforma. Vamos a marcarlo para luego ponerlo sobre el doblez del papel. Y llevar ese doblez hacia el centro. Seguro de que está en el centro. Lo asentamos sobre la superficie en que la tenemos. Y luego señalamos el contorno. A continuación, cortamos según el lápiz, pero dándole unos dos centímetros fuera de este. Aquí nos encontramos con un error. Debí haber puesto la plataforma más abajo del papel. Como ven, faltó un pedazo. Pude haber omitido esta parte del video, pero quiero que se den cuenta que uno se equivoca. Y cómo un error se puede corregir inmediatamente. Envolvemos la orma, la plataforma. Y nos damos cuenta que faltan unos tres centímetros todavía para que éste pueda llegar al otro extremo. Esto quiere decir que tenemos que agregarle papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El papel debe quedar totalmente estirado para que podamos señalar con exactitud la orilla de la plataforma, tanto en la parte superior como en la inferior. ¡Gracias! 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 Existe una simetría. Debe existir esa simetría entre la parte de adentro y la parte de afuera. Si no nos queda al doblar por la mitad del papel, no nos queda con exactitud iguales, Entonces estamos teniendo un error Una vez corroborado que esto está bien Pues voy a pegarlo Con el propósito de encontrarle Una parte donde va a ir añadida la pieza Porque no debe ser la añadidura No debe ir al frente Generalmente se hace a un lado En la parte interior Entonces uní el centro delantero Pero ahora estoy cortando a un lado Y entonces tenemos la plantilla de esa forma Una vez teniendo este molde Está listo para poder pasarse a cartón Yo en realidad no lo voy a pasar a cartón En este momento porque solo es una demostración Y voy a utilizar este material sintético Es una tela plástica Es decir, tiene tela a un lado y plástico al otro Y le buscamos donde estira y donde no estira Cortamos la pieza a lo largo del lado que estira Y lo que voy a hacer es como no la he pasado a cartón Y no le he dado ningún aumento En este momento que la voy a poner sobre el material sintético Es que le voy a dar el aumento necesario Se me pega bien porque precisamente Ya saben ustedes que tiene pega La pieza de papel Entonces vamos a cortar dándole Esta vez Quizás unos 6 o 7 milímetros Con el propósito de que haya Un aumento A la hora de doblar hacia adentro De la plataforma Un abajo de la plástica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya servido este video. Ha sido un gusto para mi poder subir este video. Quiero decirles que aprecio mucho sus palabras, sus agradecimientos, bueno, palabras de admiración y es lo que me motiva para continuar subiendo este tipo de videos. Espero que ustedes alguna vez también puedan compartir algo de lo que conocen, algo de lo que saben para globalizar este tipo de conocimientos. Pasen un buen día. Que Dios les bendiga.